Dime la verdad, eso de que nos disfracemos, depende del disfraz que escogemos, ¿nos revelamos algo de nuestra personalidad en cuestión sexual o qué? Sí, lo más importante siempre con los disfraces es que mucho tiene que ver con la intención de pasársela bien. El problema que tenemos en la cultura latina es que no nos atrevemos a divertirnos en la cama o a divertirnos con actitud frente a otra persona porque no lo hago para mí. Por lo tanto, esto significa que si ustedes se ríen, por ejemplo, antes del acto sexual, ya ganaron el 80% de éxito de esa relación sexual, solo porque le cambiaron el estado anímico. O sea, ¿quién carajo les dijo que el sexo era serio? Pero al mismo tiempo... Están trayendo sangre de vampiro. ¡Qué horror! ¡Qué paro esa copa! ¡Guau! Guau, por lo tanto, por ejemplo, tu disfraz, llegas y tomas tu lazo y eres Jessy la vaquerita, pero empiezas a enlazar amarras... Yo tengo mi lema, mi lema, en español se los voy a decir, no me llames vaquera hasta que no me veas montar. ¡Guau! ¡Sí! ¡Ahí salió la actitud! ¡Ahí está! ¡Me gusta la actitud! ¿Tú ya sabías eso? ¿No te lo sabías? El alumno supera al maestro. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Hala! Hay dos, si te digo esto. Por ejemplo, el bastón del poder. A ver. Este te va a encantar. Sí. No, pero... La intención es llegar y verte a los ojos, obviamente es parte de un juego. ¡Ay! Ya, bailamos. ¿Te traes ahí? ¡U, u! Sí. ¡Se les da! ¡Ah! ¡Ay! Sí. Mucho del juego tiene que ver con el peligro, y el peligro es una daga... Para que eres sinaloense. Sí. Además, si se dan cuenta, esto no tiene filo, porque parte del juego y el efecto es que yo saco la daga, empiezo a acariciar, aumenta la adrenalina, no dejo de verte a los ojos, abre piernas, mi vida, que hay que trabajar con eso. ¡Por favor! Es que te dije que padecía un ejote y me está... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le va! ¡Está bien! Siempre quiero tener un chicharo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, obviamente, el peligro es siempre sentir esa adrenalina que siento de... ¿Es placer? ¿Es dolor? ¿O qué va a pasar? Entonces, jugando en plena fiesta de Halloween, tomo... Agarro... ¡Vámonos! ¡Y estímulo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me la puedo llevar, este... como regalo Halloween para mi novio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡Ahí está! De por nada te echaron el amerezo. ¡Ja, ja, ja! ¿No? ¡Sál de la ensalada! ¡Qué bárbaro! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, entonces, entonces es conveniente que uno se disfraze! Ya ves que dicen que el role playing en inglés, ¿cómo se dice en español el role playing? ¡Jugará los roles! ¡Jugará los roles! ¡Jugará los roles! ¡Jugará los roles! Personajes en el sexo es bueno. Sí, 100%, pero además, ¿yo cómo puedo esperar que una Jessy la Vaquerita sea alguien erótico o alguien muy sexual en el momento del acto? Entonces, uno, es la intención con la que me planto y con la que salgo. Dos, es cómo empiezo a involucrar y a jugar con tu mente. Porque cuando yo saco la daga o simplemente el calzón del chapulín, en el momento en que yo asumo el personaje y atacarnos de la risa, ya pasamos a la segunda base.